Ajá, en este ejercicio es importante que tengas presente que te están dando dos conjuntos, te están diciendo que esos conjuntos son iguales y que en este caso, lo más importante y siempre en todo ejercicio es así, te piden que calcules la resta de A menos B, pero detalla que A menos B son letras en minúsculas y están aquí adentro de los elementos del conjunto A. Si el conjunto A y B son iguales, observa entonces que tú puedes decir lo siguiente, que este elemento que está acá puede que sea igual a este elemento o que sea igual a este elemento porque no importa el orden. Lo mismo pasaría con B más 2, que puede que sea igual a menos 9 o que sea igual a 10. Entonces, recuerda que la clave para que dos conjuntos sean iguales es que tengan la misma cantidad de elementos y que esos elementos sean totalmente iguales, sin importar que estén desordenados. Ahora, observa que si te digo que A cuadrado más 9 lo escribes como que es igual a menos 9, es decir, igualando estos elementos que están acá, al despejar de allí el valor de A cuadrado, observa que sería, en este caso, el menos 9 al pasar con signo contrario, raíz cuadrada de menos 18 y te queda que el valor de A va a ser más menos la raíz cuadrada de menos 18. Y para efectos de números reales esto no existe. Por lo tanto, no te sirve que tomes estos dos valores para la igualdad. Por ello, te olvidas entonces de que A cuadrado más 9 no tiene que ser igual a menos 9, sino que lo empatas o lo emparejas con el 10. Por ello, aquí escribiríamos que A cuadrado más 9 tiene que ser igual a 10 y al despejar, observa que el 9 positivo va a pasar negativo y te queda que A cuadrado es igual a 1. Por ello, el valor de A sería entonces 1. Tendríamos aquí que este sería el valor de A. Ojo, el valor de A puede ser más menos 1, ya sería dependiendo de las opciones de tu ejercicio, cuáles coges. Recuerda que aquí puedes colocar 1 o menos 1 y al elevarlo al cuadrado, ambos resultados te daría 1 positivo. Para el caso de B, ahora tomaríamos entonces que B más 2 tiene que ser igual a menos 9. Y observa entonces que acá tendrías que esta ecuación te va a permitir despejar quién sería el valor de B. El valor de B, al pasar el 2 al lado derecho, te quedaría menos 9 menos 2, que es igual a menos 11. Y aquí tendrías entonces el segundo valor que necesitas para sacar esta cuenta. Porque al final, lo que vas a buscar es quién es A menos B. Observa que el valor de A te dio que es igual a 1, y a eso le vas a restar el valor de B, que es menos 11. Allí es clave la multiplicación de los signos. Te queda 1 más 11, cuyo resultado al final sería 12. Por ello puedes concluir que el valor de A menos B, para ti, va a ser igual a 12. Ahora, recuerda que te comenté que aquí puede ser el resultado de A menos 1. Si A fuese menos 1, observa que al sustituirlo acá en la expresión, te quedaría menos 1 menos el menos 11, que es el valor de B. Allí entonces tendría menos 1 más 11, y el resultado de eso sería 10. Y para nosotros, como tenemos opciones acá, 10 no está presente en las opciones, y por ello al escoger el valor positivo, que sería 1, efectivamente tienes la respuesta que es 12.